hola amigos a todos que están viendo este vídeo estamos en la feria de iscos ahí está aquí donde empieza todo lo que son los toros las vacas están distribuidos por zonas por aquí vemos todo lo que es los toros y las vacas de cierros de becerritos aquí como vemos aquí muy bonito muy grande la feria en iscos aquí vemos también por este lado están los caballos los burros no así por este lado caballos grandes de todo ahora por acá están las ovejas no las ovejas así como pequeñitos hasta grande no así para criar y también para ya para carne no entonces ahí vemos todos los animales carneritos y todo ahí vemos hay pequeñitos también el precio de los pequeñitos más o menos entre 180 no depende de la raza y también el tamaño y todo y ahí vemos también más carneros de todo de todo tipo tamaño y de todo no entonces pueden visitar aquí la feria es bastante grande 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 y aquí encontramos de todo de toda clase de animales y como les digo están distribuidos por zonas en esta parte es todo lo que son los carneros las ovejas y todo eso no y por donde empezamos ahí están los caballos están también ahí están distribuidos y ahorita estamos viendo todo lo que son los carneritos ahí están de todo tipo bastante hay bastante bastante aquí en la feria de iscos no bueno es bastante grande y por acá ya estamos en la zona de los chanchos de los puerquitos ahí están pequeñitos grandes de todo no por acá como vemos en la zona de los chanchos y así hay bastante por aquí como podemos ver hay bastante 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 también hay machos como hembras así también así como hembras de todas las razas de los chanchos de todos y están los chanchos y por aquí también los chivitos, ahí están, hay bastante pequeñitos por aquí, todavía seguramente ellos quieren mucho, porque son pequeñitos, pero hay de todo, de todo tipo, hay pequeñitos, medianos y como grandes, de todo, para poder, esos chivitos pequeños están entre 90 soles, más o menos, y por ahí vamos, hay como carneros también comer para padrillos, hay bastante por acá, vemos carneros para carne, de todo, ahí estamos en esta feria, es bastante grande, bastante grande, encontramos también costales, mantadas, sogas, bolsas, de todo, las sogas para animales, estacas, de todo, para animales que podamos ver por aquí, ahí vemos, hay bastante, hay también de todo ahí, también venían comidas, no, de todo, podemos ver aquí, como vemos hay bastante gente, también mucha gente, también vienen aquí a la feria de iscos, bastante gente, hay menús también, no, por acá, menús, bastante, una fila de zona de comidas, también de menús, desayuno, almuerzo, no, vemos por acá, por acá, aquí hay bastante, por aquí, y ahora en esta zona es de los cuyes, cuyes, conejos, los animales pequeñitos, no, para matar pares chiquitos, Los perritos, ahí vemos cuyes pequeñitos, medianos, grandes, así como para criar, también para comer y también para padrillo, son cuyes grandes que también vamos a encontrar por acá. Hay de todo tamaño, los cuyes, ahí están, cuyes para padrillo, el grandazo, que cuesta 40 soles, ese macho para padrillo, el grandazo, y pues estamos aquí en la feria de iscos, y pues qué bonito, estamos por acá. Ahí vemos una pequeña parte, porque por más allá vemos, por ahí, por más allá vemos, y por allá están los chachos, los carneros, es bastante grande, toda la pampa de iscos, Ahí está la feria de iscos, ahí están también los conejitos, así como ángoras, conejos, de todo tipo, también hay conejos enanos, también hay gallos, gallinas, De todo podemos ver, de toda raza, gallinita, ponedora, de todo podemos ver aquí, ahí como tema hay bastante visitantes, bastante gente que vienen por acá por la feria, Y ahí están los conejitos, los cuyes, los cuyes, de todo tipo, y ahí están los conejitos, los cuyes, y pues este, hay un mono bastante de todo tipo, Para escoger, para escoger, ahí los conejitos blanquitos, y marroncitos, de todo color, también hay mañitas, para que lleven el cuyes, Y ahí están los gallos, aquí puedes encontrar de todo, de todo, de todo, También hemos visto perritos pequeños, ¿no? Hay bastante, aquí, los cuyes, bastante, de todo color, negros, hay patos también, ¿no? De todo, que podemos ver por aquí, y pueden visitar, ¿no? Por aquí hay de todo, hasta encontramos ropa, zapatos, de todo hay aquí, De todo encontramos, aquí miran, este pelaje de cubos, son grandazos para padrillo, Está entre 90, 100, 120, solo es, por ejemplo, esto está a 120, es macho para padrillo, ¿no? Mayormente para padrillo, Su pelaje es grandazos, y también aquí, son de pollitos, patitos, de todo tipo, de gallinas, de todo, ¿no? También aquí, ollas de barro, ollas de barro, ¿no? Ollas de barro, también para tostar en la canchita, Ahí vemos todo de barro, bonitos, de todo tipo, al gusto, que puedes escoger por aquí, de todo tipo, ¿no? Aquí vemos de todo, de todo, ¿no? De todo vemos por acá, por ejemplo, de gallinas, de gallinas, de gallinas, Ahí estamos, ahí de todo también, encontramos bastantes sombreros, gorros, Hay gorros para el frío también, ¿no? Y también para el calor, los sombreros, de todo, también hay fajas, Para el trabajo, ¿no? Y aquí hay la zona de gallos de pelea, hay muchísimos gallitos de pelea, son de pelea, ¿no? Estos gallos, hay bastante, como vemos, hay bastante, también es una zona de los gallos de pelea, que vemos por aquí, A ver, ¿qué más vemos? Ahí estamos, de todo, ahí también, para la cama, hay jaulas también, Jaulas de todo tipo, de todo tamaño, para perritos, para cubies, para conejos, Y ya encontramos. Chao. Chao.